¿Así se siente ser Goku? Oye, de verdad eres igualito a mí. Es bueno verte, Son Goku. No sé que seas tú, pero no me importa. ¿Me oyes? Dicen que eres muy fuerte. ¡Enfréntame! Es todo un honor. La verdad es que he querido pelear contra ti en este cuerpo. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Todavía no necesitas saber eso. Eso estuvo muy bien. Todavía tienes más poder, ¿verdad? Estoy feliz de que me tengas en ese concepto. ¡Vaya el Super Saiyajin! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! Impresionante. Así que este es el poder del Super Saiyajin llamado Son Goku. Eres exactamente igual a mí. Te emocionas al pelear contra alguien fuerte. ¡Ah! ¡Cambió tu ki! Te pido que me muestres en este momento lo mejor de la mejor raza guerrera. ¡Ah! 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 ¿Qué quieres lograr? Yo te pregunto lo mismo. ¿Qué te pasa? ¿No vas a usar todo tu poder? No tiene ningún caso apresurarnos. Sigámonos divirtiendo más. Eso quiere decir que si no me esfuerzo, no conoceré todo el potencial de tu poder. ¡Ahí voy! Eso es lo que he estado esperando. ¡Ahí voy! ¡Ah! Es sorprendente Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte Creo que eso ya suena muy raro ¡Maldición! ¡Esta energía me absorbe y me está haciendo regresar! Estos movimientos se ajustan a este cuerpo Quiero más, quiero conocer más sobre Goku Conociendo a Goku puedo volverme mucho más fuerte Sin una máquina del tiempo no podré permanecer en otra época Pero con el anillo del tiempo puedo viajar al futuro y otras líneas de tiempo Bien, probaré mi nuevo poder en el futuro ¿Esto se debe a los instintos de Saiyajin? Este cuerpo está ansioso por luchar con un guerrero poderoso Bien, anillo del tiempo Por favor llévame a donde consiga un verdadero desafío Así que este es el mundo del futuro Los humanos que maté están vivos ¿Qué significa esto? Puedo sentir algunas presencias fuertes en este planeta Este debe ser uno de los mundos alternos de los que hablaba Guaguas Puede que esté aquí por Son Goku Pero creo que puedo tener un aperitivo antes Después de todo El plan cero humanos Debe completarse en todas las líneas temporales y universos ¿Por qué no adelantar un poco las cosas? Ahora Veamos si puedo encontrarte, Goku Te encontré Vaya decepción Eras solo tú, Gohan Papá ¿Por qué estás vestido de esa forma tan extraña? Podría preguntarte lo mismo ¿Qué mal gusto tienes? Creo que para encontrar a Goku después de ti Iré a visitar a tu madre Sabes, es muy divertido Es la tercera vez que tengo que matarlos, Gohan No sé quién eres ni qué quieres con mi padre Pero mientras él no está en la tierra Yo me encargo de protegerla Y si amenazas con atacar a mi familia No tengo por qué tener compasión contigo Interesante Creo que eres el Gohan más fuerte contra el que me he topado Sin duda alguna Esta línea de tiempo podría ser la más interesante hasta el momento Por lo general eres un debilucho Cuéntame ¿Qué es lo que hizo que mantuvieras tu fuerza? A cambio te contaré un poco sobre mí No me interesa lo que pase contigo Pues ahora voy a eliminarte Por lo que me dices sobre ser la tercera vez Parece que no solo eres una amenaza para este mundo Así que prepárate Después de Cell y Bojack Aprendí que no debía tener piedad con los seres como ustedes Y sabía que no debía parar de entrenar Cuando Broly regresó supe que había tomado la decisión correcta Boo fue un problema Pero conseguimos juntos derrotarlo Ahora es tu turno Magnífico Puedes llamarme Black ¿Sabes? Dije que eras el Gohan más fuerte con el que he peleado Pero nunca dije que eras más fuerte que yo Si este es tu máximo poder Es una verdadera lástima Solo me emocioné por nada Ya Ya Maldición Este sujeto debe ser tan fuerte o más que Cell cuando regresó Debo ir en serio y evitar riesgos Es probable que sea un Saiyajin Aunque su ki es similar se siente algo distinto Es como el ki de Shin pero diferente No hay opción para ir con cuidado Increíble Eres mucho más fuerte que Tux Al fin podré divertirme un poco antes de ir a buscar a tu padre ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Me que cosa poooooo! Recuerda que en estos videos de Stop Motion estamos sorteando figuras que nos sobraron para el Torneo del Poder en el Stop Motion de la Resurrección de Cell. Y para continuar agradeciendo su apoyo, en este capítulo sortearemos algunos tomos de la edición roja de Dragon Ball que recientemente Panini ha sacado. Así que ya lo saben, no olviden dejar su like y comentario referente a que participan por el tomo del manga. Recuerden que deben estar suscritos al canal, también al de Maverick, para así continuar con los sorteos y con los Stop Motion, ya que es un gran trabajo en equipo bastante laborioso. Pero se los traemos con todo el esfuerzo y cariño que podemos. ¡Bravo, Gohan! ¡Me sorprendiste! Probablemente seas el primero que me dañó de esta manera, desde que me convertí en lo que soy ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero que me des más, Gohan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldición! Hice esa combinación para intentar acabarlo rápido, pero apenas conseguí lastimarlo un poco. No tengo más opción que hacer tiempo hasta que papá o Vegeta regresen y me tomen la relevo. Seguramente Dendeo o el señor Pico es en el tanto de esta pelea desde el templo Y se lo hagan saber Pero no sé cuál te más puede aguantar Y si lo que creo es cierto Solo está jugando conmigo ¡No! Bueno, creo que con esto terminó la hora de juego, Gohan Hora de eliminarte Vaya sorpresa No imaginé que tuvieras una espada contigo ¿Te gusta? No es como cualquier espada Esta es la poderosa espada Z No me gusta mucho usar armas contra alguien desarmado Pero veo que esa energía de tu mano es cortante Así que probemos la mejor espada del universo contra el mayor impostor del universo Creo que puedo ganar un poco de tiempo si hablo con él mientras peleamos Parece estar muy interesado en la historia Quizá como Trunks también venga de un futuro diferente Te arrepentirás Mocoso Me sorprende que seas tan hábil para manejar una espada, Gohan Según la información que tengo de ti No usas este tipo de armas Y en otros universos tampoco debía hacerlo Parece que no lo sabes todo, eh No sé de dónde vengas O cómo sabes eso Pero toda mi vida he tenido la influencia de otros para este tipo de cosas Todo comenzó con el señor Piccolo Quien fue el primero en entrenarme Y también el primero en regalarme una espada para poder valerme por mí mismo De ahí en adelante Gracias a Yajirobe es que pude aprender un poco de cómo defenderme con ella Y así fue que le empecé a tomar cariño especial Pues no significaba solo un arma más Sino una herramienta para poder salir adelante Y volverme más fuerte ¿En serio? ¿Qué vengas con sentimentalismos absurdos ahora? Eso es solo el principio Y no son sentimentalismos Es una realidad que pude volverme más fuerte gracias a eso Sobreviví al ataque de Vegeta y Nappa a la Tierra Si no me hubiera vuelto más fuerte Mi antiguo yo no hubiera logrado eso Estás hablando puro sin sentido Esa no pudo haber sido la razón por la que ahora seas tan hábil Comparado con tus otras encarnaciones Puede que tengas razón Pero no comas ansias Aún no he terminado Más tarde vi como Trunks El hijo de Vegeta También había logrado hacerse de una fuerza enorme Y al igual que yo en el pasado Él luchaba con una espada El hecho de que ese Trunks Tuviera un vínculo muy especial con mi yo del futuro Hizo que sintiera una especie de responsabilidad Y a la par volví a entrenar con la espada Quizás solo por gusto Ya que a esas alturas no servía de mucho en las batallas Al final pude pulir mi técnica gracias a un viejo amigo llamado Tapión Pude conocerlo en un momento muy crítico cuando la Tierra estuvo en peligro Pero aún así logré aprender también de él Es por eso que el uso de la espada es algo muy importante para mí Tu alfimero discurso no tiene valor ante mí Yo soy un dios ¿Sabes lo que eso significa? Terrícola ¿Un dios? En varias ocasiones papá ha tenido la oportunidad de entrenar bajo la tutela de uno El Kaiosama del Norte ¿Un Kaiosama del Norte? Vaya coincidencia Eso es lo que solía ser yo Pero ahora soy algo infinitamente superior No me rijo por esas reglas absurdas Al igual que mi padre Yo también he entrenado con la guía de un dios Pero ¿Sabes qué más? Yo entrené con el Supremo Kaiosama En el planeta sagrado Y precisamente lo que entrené fue el dominio de esta espada Eso explica mucho Pero lamento decirte Gohan Que un poco de entrenamiento con ese inútil de Shin Y un juguete afilado No serán suficientes para derrotarme Veo que tendré que explicártelo porque no lo entiendes La razón por la que esta arma sea tan resistente Y puede hacerte frente en la batalla Es porque este juguete afilado Es la espada Z Una reliquia de millones de años del planeta sagrado ¿Qué? ¿La reliquia de los supremos? ¿Tendrá alguna habilidad como los anillos del tiempo? No tengo nada de información sobre eso Apenas estaba comenzando a ser un aprendiz Oye Black ¿Quieres probarla? Atrápala ¿Por qué diablos pesa tanto? No ¡Quieres probarlas! ¡Hupez! ¡Oh, muchas veces! ¡Hupez! 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 ¡Hush! ¡Hupez! Al final creo que lo conseguí, pero realmente fue peligroso. No sé si este sujeto usó toda su fuerza, pero lo mejor fue no darle la oportunidad de usarla. De hecho, Gohan, realmente me divertiste. Estoy más que satisfecho. Pero el recreo terminó. Seguro que me ayudaste a avanzar un poco más. Te lo agradezco, mortal. Adiós, Gohan. ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Resiste! Toma, come esto. Pícoro. Eres muy amable al venir para ahorrarme el tiempo de ir a eliminarte, pero no seas tan mal educado. Si me lo hubieras pedido en lugar de atacar por la espalda, te hubiera permitido que le dieras una semilla a Gohan. Después de todo, se ganó mi atención unos momentos. En cambio, tú no eres más que un estorbo que no merece siquiera que le dirija la palabra. Ahora morirás tú también. ¡Ah! ¡Al fin estás aquí! ¡Songoku! ¡Ah! ¡Al fin estás aquí! ¡Songoku! Gracias, Pícoro. De no ser por ti, seguro que este miserable habría matado a Gohan. Llévalo con Dende. Yo me ocuparé del resto. Gracias, Goku. Veo que Vegeta ya está aquí. Sí, está justo por allá. Pero parece que se dio cuenta de que llegaste justo a tiempo. Goku, este sujeto es posiblemente más fuerte que tú. No te preocupes, Pícoro. Déjalo en nuestras manos. ¿Cómo llegaste tan rápido, Pícoro? Usé la alfombra de Mr. Popo. Fue similar a usar tu teletransportación. Llevaré a Gohan de la misma manera. ¿Eres un saiyajin? ¡Soy tú! ¡Yo soy Goku! ¿Qué? ¿Qué eres yo? ¿Qué quieres decir? Es complicado de explicar. Digamos que tome prestado tu cuerpo. Mi objetivo es luchar contigo y continuar con mi propia evolución. ¡Me gusta esa idea! ¡Comencemos! Con mucho gusto. ¡Ahora que mi papá murió con Cell! Y Boya casi nos elimina. Debes entender que puede haber cualquier peligro esperándonos, Vegeta. Es nuestro turno de proteger y eliminar cualquier amenaza para nuestro hogar, familia y amigos. Para proteger a tu hijo, a mi hermano, a Bulma. Así que prepárate. No tendré compasión contigo. He superado por mucho a quien fue tu rival. Así que si quieres superar a Kakaroto, ¡antes tienes que superarme a mí! ¡Maldita sea! ¡Muy bien, Gohan! Parece que aquel niño llorón que era se fue junto con tu padre. ¡No permitiré que ningún soldado de clase baja o incluso su hijo estén por encima del príncipe! ¡Muy bien, hijo de Kakaroto! Prepárate para que te muestre de lo que estamos hechos los verdaderos Saiyajines. ¡Muy bien, príncipe de Vegeta! ¡Será un honor para ti! Algún día, cuando te vuelva a ver, Kakaroto, te mostraré que seré mucho más fuerte que tú. De ahora en adelante te prometo no dejar de entrenar, papá. Protegeremos a la tierra, cueste lo que cueste. ¡Muy bien, chico de Kakaroto! ¡Aaaaaaah! Pues bueno, este fue el primer episodio de Black Goku en el mundo de Dragon Ball GT. Esperamos les haya gustado bastante, ya que nos divertimos mucho creando este episodio. Recuerden que el canal de Maverick estará en la descripción y en el primer comentario. Asimismo, todos los créditos de los participantes en este episodio. Y también, claro, cómo no, gracias a todos los que son miembros del canal. Ya que gracias a ustedes pudimos customizar al Goku de Dragon Ball GT. No olviden dejarnos su like, suscribirse para los siguientes episodios y lo que más nos ayuda, compartir con sus amigos estos videos. Y también, gracias a todos aquellos que no pueden hacerse miembros, pero que igualmente ven los anuncios del video para poder apoyarnos y continuar con este proyecto. Todos ustedes se van a ir al cielo. Así que nada, muchísimas gracias y esperen los siguientes episodios. Y no olviden, como ya les mencioné, pasar el canal de Maverick y los demás participantes de este video. Un abrazo con cariño de Black Goku y hasta la siguiente. Los queremos mucho. Chao.